José Gregorio Hernández Benévolo, corazón y cerebro, huella indeleble en la humanidad, esencia, virtud, belleza espiritual, insigne médico hijo de Ismutú, entrañas andinas venezolanas, poediencia hipocrática, consagración vocacional, distancia en tus pies, carga de bien, proeza de amor, más allá de tu presencia, mandato divino, bálsamo de vida, tu bondad en acción se convirtió, el suelo caraqueño enaltecido sintió, tus ennegados pasos, amparo del necesitado, el abrazo en la certeza de lo esperado, sé, esquina de amadores no entendió, tu súbita partida y por eso lloró, los pastoreños gritaron, era un santo, entonces la metáfora escribió, en su firme regazo su cuerpo quedó, un eterno histórico adiós, vuelo a la inmortalidad.